Lo que queremos es una casa, la casa de los sueños que todos queremos y el día de hoy vamos a dar la bienvenida porque ya está con nosotros Alturia Inmobiliaria con nuestro gran amigo Luis. ¿Cómo está Luis? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, justamente el hecho de cocinar, el hecho de compartir en casa, el poder ver una televisión o simplemente jugar con los hijos, con la esposa o simplemente uno darse ese descanso especial, lo podemos adquirir con Alturia Inmobiliaria. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Lo que vengo a compartir un poco acá es el tema de la vivienda soñada. Eso. Con Alturia, Alturia viene ya de hace muchos años, es una inmobiliaria muy formal. Eso es lo principal que buscamos. Eso tenemos que equivocar. La seriedad, la formalidad, porque en la actualidad se ven muchas estafas en realidad. Exacto. Hay muchas empresas que son informales, que vienen sorprendiendo a algunas personas acá de Huancayo, pero nosotros no. Lo que nosotros buscamos es que ustedes confíen en nosotros como inmobiliaria, como parte de su sueño de conseguir su vivienda soñada. Correcto. Hablamos justamente, si hablamos de formalidad y conocimiento, tenemos muchos años con Alturia, una empresa que está brindando las mejores casas, vayamos a decirlo, con la facilidad de poder adquirirlas. Esto es lo importante también para muchas personas, porque en realidad Alturia busca darle comodidad a todas las familias, en realidad. Y es por eso que no le importa tanto la parte lucrativa, sino realmente darles esa comodidad y darles un lugar bueno donde vivir. Sí, justamente, actualmente nosotros contamos con el condominio Vista del Campo, que es un condominio que se encuentra en San Pedro de Saño, muy cerca de Huancayo, a 15 minutos. Y lo que busca este condominio es brindarle una vivienda, un hogar con todas las vistas bonitas del campo. Eso, la naturaleza es importante, mi amor, y quién no. Si tenemos que irnos a la naturaleza a reenergizarnos todos para poder disfrutar, imagínate una casa cerca a la ciudad, cerquísima, y con la naturaleza que todos buscamos. Así es. Son viviendas sociales. Tenemos viviendas desde los 129 mil soles al acceso de todos. Tenemos el respaldo de la caja Huancayo, que es muy importante que respalde este proyecto a carta cabal. Qué buenísimo. O sea, también de repente podamos adquirir los créditos, los créditos de vivienda que podemos adquirir muchos con caja Huancayo, ¿cierto? Y no solamente eso, por ahí ya nos comentaron también que estamos manejando esto desde el nuevo Mi Fondo Mi Vivienda. Sí. Estas casas vienen con el apoyo del Estado, del Fondo Mi Vivienda, con el bono del Buen Pagador. Entonces, ustedes pueden acceder a esta vivienda con el bono de hasta 25 mil 700 soles. ¡Ay, no! Y esto es regalado, ¿eh? Ese monto te lo regala el Estado. Sí, el Estado se los da para que puedan adquirir su primera vivienda. Entonces, para que toda la gente pueda adquirir, en este caso, estas casas, podemos visitarlos, ver el proyecto, la construcción, la elaboración, todo lo que van a tener, y elegir ya, elegir ya en este caso... ¿Dónde va a ser su hogar? ¿Dónde va a ser tu hogar? ¡Qué bonito! ¿Dónde los encontramos? Estamos en nuestras oficinas en el centro de Huancayo, en el Girón Arequipa 670. Nos pueden ubicar al 905-448-586. Nosotros, gustosos, los vamos a atender, los vamos a apoyar, los vamos a llevar al proyecto para que lo puedan ver, para que vean que hay proyecto, hay construcción, hay un gran avance. Ok. Entonces, nos podemos ir volando para allá, mi vida. O sea, tú que estás buscando la casa hace mucho tiempo y dices, ¿dónde? ¿A qué hora? Yo ya no quiero Huancayo, Huancayo, porque realmente está totalmente ocupado, ya no quieres, no puedes ni descansar, hay mucha bulla. Y bueno, pues, esta es una gran, gran opción para todos ustedes, para que puedan disfrutar de todas las atenciones, seguridad, respaldo, garantía en este proyecto espectacular de Alturia Inmobiliaria. Alturia Inmobiliaria, hasta tres años, señores, no vamos a vivir para allá, así que les invita absolutamente a todos, por favor, que los visiten ya y se den la oportunidad. Los invitamos a todos a que nos puedan visitar en nuestras redes sociales, como Altura Inmobiliaria, en nuestras oficinas en Girón Arequipa 670, y tengan la seguridad de que van a tener una vivienda, con toda la documentación en regla, con toda la seguridad del caso, con los mejores acabados y al acceso de todos. Y por supuesto, con la naturaleza alrededor. Y con la naturaleza. Que te va a ayudar a vivir súper feliz y contenta. La consulta, allí, Luis, nada más, es los horarios de atención que están teniendo. Estamos desde las nueve y media de la mañana hasta las siete de la noche. ¿Todos los días? De lunes a viernes y sábado hasta la una de la tarde. Ah, correcto. Entonces, ya lo tienen, mi amor. Así que date la oportunidad de tener tu casa, tu casa soñada, con el descuento de fondo Mi Vivienda, que puedes adquirirlo con todo el asesoramiento que vas a tener de todo este equipo maravilloso. Y ya, date la oportunidad de tener una casa maravillosa, donde puedas tú y tu familia descansar y disfrutar el día a día. Gracias. Muchas gracias. Alturia Inmobiliaria para todos ustedes, señores.